Los talentos, por Aronis Rodríguez. Los talentos, algo innato o adquirido. Primero vamos a citar un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ser humano, a los 42 días de gestación, se producen las primeras neuronas cerebrales, 9,542 por segundo. A los cuatro meses, ya tiene 100,000 millones de neuronas cerebrales. Cuando llega a la luz, los circuitos neuronales agrupan estas neuronas en cinco plataformas de circuitos reagrupados, a lo que los científicos llaman talentos. Ahora, los talentos no se adquieren, nacemos con ellos. Y lo que por medio de la creatividad que tenemos, que también es consultancial con el ser humano, o sea, inherente a la naturaleza de los individuos. Los seres humanos nacemos con los talentos, es como el pan debajo del brazo, ese regalo que nos da Dios al nacer. Citemos la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 20. Y llegando él, que había recibido los cinco talentos, trajo cinco talentos más, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos más. Debemos aprender a desarrollar nuestro talento, pero ¿cuándo lo descubrimos? ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos un talento? Cuando eres bueno para hacer tal o cual cosa. Cuando estás dispuesto a jugar hasta tu vida para ponerlo en práctica. Cuando tienes más conocimiento, facilidad y habilidad para desarrollar y ejecutar ciertas cosas. La mayoría de los seres humanos, el 93%, muere sin haber despertado su talento, sin haber trabajado en su talento. Dios nos da los talentos, pero nos toca a nosotros convertirlos en virtudes. El talento por sí solo no hará nada. Debemos llevarlo a la práctica. Hacerlo virtud. ¿Qué es virtud? Es vigor, producir efecto y causa. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro talento? Los talentos dejan huellas dentro de nosotros. ¿Cómo los identifica? Es aquello que te hace sentir feliz. Es aquello que hace con más facilidad. Es aquello que te es fácil aprender. Aquello que disfruta cuando hace con gozo al momento de realizarlo. Antes, los profesores llamaban a los padres por los hijos que hablaban mucho. Le pedían llevarlo a un psicólogo. Se ha descubierto que ese niño que hablaba mucho es un hombre que es un gran orador, un conferencista, un comunicador. Hay cosas que insiste, insiste y lo intenta y no vas a aprender, pues no es tu don, no es tu talento. La música. Muchas personas quieren aprender a tocar un instrumento, pero no es su don. Los idiomas. Personas que duran tiempo y tiempo tratando de aprender un idioma más sencillo. Por ejemplo, el inglés. Y no logran aprender. Los bailes. Hay personas que pasan todo el tiempo en curso de bailes y es como si tuvieran dos pies derecho. Tenemos que trabajar en nuestra fortaleza. Descubrir cuál es nuestro don. En esta ocasión quiero citar al doctor psicólogo de la Universidad de Harvard, Howard Garner. Padre de la teoría de la inteligencia múltiple. Psicólogo mentalista. El cual dijo que existen ocho tipos de inteligencia. Primero, la inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás a través de las culturas. Desde pequeños, aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para comunicar, orar, sino otras formas de comunicarse a través de la literatura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar, tienen la inteligencia lingüística superior. Profesiones a las cuales puede ser destacado a la inteligencia lingüística. Los políticos, escritores, poetas, periodistas, artistas. La segunda inteligencia, según el doctor Howard Garner, es la inteligencia lógico-matemática. Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y las resoluciones de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es un indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática tienes. Tres, inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual-espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia se destacan los que juegan ajedrez, los profesionales del arte visuales, pintores, diseñadores, escultores, decoradores de interior, fotógrafos, publicistas y arquitectos. Cuatro, inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Garner a la colaboración de entender que existe una inteligencia musical, latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música y de poder escuchar los tonos de oído, sonar con facilidad un instrumento. Cuántas personas han querido sonar un instrumento y luchan y practican y al final del tiempo se dan cuenta que no era su talento, que no era su don. Cinco, inteligencia corporal y sinestésica o kinestésica. La habilidad corporal o motriz es la habilidad para usar herramientas, es considerar la inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. En este tipo de inteligencia podemos destacar los bailarines, actores, deportistas y hasta los cirujanos y creadores plásticos. 6. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de nuestras propias emociones y del foco intencional. Son capaces de ascender a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Conocerse a uno mismo, controlar sus emociones y reconocer dando un nombre a cada una de sus emociones y sentimientos. Además, dice que nos ayuda a descubrir quiénes somos nosotros. 7. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal nos faculta para poder advertir cosas de las que las demás personas, más allá de nuestro sentido, logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o los gestos, a los adjetivos o metas de cada discurso. Además, que te ayuda a relacionarte con las demás personas. Personas adaptadas a esta inteligencia, profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, pedagogos, son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita como la inteligencia múltiple de Gartner. Y por último, 8. Inteligencia naturalista. Gartner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o cualquier otra especie. Y que ha redundado en la evolución las especies, animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía y los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuánto es importante poder descubrir cuál es nuestro talento? ¿Para qué somos capaces? No basta solo decir que tengo un talento. ¿Por qué? Porque el talento sin acción es nulo. Es necesario poner nuestro talento en práctica, poniendo nuestras acciones en movimiento para poder llegar a nuestros objetivos. ¿Por qué es necesario alcanzar el éxito? Una vez que podamos reconocer cuál es nuestro talento, poniendo en práctica nuestra capacidad por medio de las acciones, vamos a lograr grandes cosas en la vida. Acción El doctor Thomas Edison, científico, inventor, dijo que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, de acciones, de esfuerzo. Cada individuo es responsable de su vida. Por tal razón, debe poner en práctica conociendo cuál es su talento principal para ejecutarlo al máximo hasta lograr sus objetivos. Es importantísimo reconocer quiénes somos, cuál es nuestra competencia, nuestra capacidad. Reconocer quiénes somos realmente, nuestra identidad, teniendo integridad, vamos a alcanzar por medio de las luchas, de los sacrificios, de los movimientos, de las acciones, grandes cosas en nuestras vidas. Muchas veces nos quejamos, nos encontramos que personas se lamentan del sistema, del gobierno, de la sociedad, dan culpa a todo lo que les rodea, menos a ellos mismos. Eres tú el responsable de tu vida, eres tú quien debe determinar qué cosas quiere para tu vida. La vida está hecha de decisiones, pero nos toca a nosotros determinar cuáles cosas vamos a dejar y cuáles cosas vamos a adquirir para nuestra vida. Tu vida es importante, tus decisiones son importantes, pero debes determinar hasta qué punto puedes lograr tus metas, poniéndole una fecha de fin. Hasta tal fecha, lograré, lucharé, me empeñaré, tendré disciplina para poder alcanzar mis objetivos. Todo depende de tu esfuerzo, de tu empeño, de tu determinación. Tienes un talento y debes ponerlo en práctica. Nadie más es responsable de lo que te sucede. Eres el resultado de lo que hiciste en el pasado. Y por consiguiente, serás el resultado de lo que hagas o dejes de hacer en este presente. Descubre en ti cuál es tu talento, cuál es tu capacidad, cuál es tu competencia y en qué debes prepararte para poder lograr los objetivos de tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tema Los talentos Por Aronis Rodríguez Peña Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.